La basura Un problema muy grave que actualmente está afectando a todos los países del mundo, ya que al crecer las ciudades y al aumentar la cantidad de habitantes, también se da un aumento inevitable en la generación de residuos, y a esto se suma la mala costumbre o la irresponsabilidad de algunas personas de botar la basura en cualquier parte. Estoy en un lugar que parece ser una segunda versión de Normandía, porque como puedes ver en las imágenes existe una gran cantidad de basura, y esto es algo muy lamentable, porque toda esta basura afecta, afecta a toda la ciudad, afecta a todas las personas que pasan por aquí, porque es un lugar también transitado. Todos estos basurales atraen un sinfín de enfermedades, ya que también atraen fauna nociva como mosca, mosquitos, chulupis, ratas, y esto es algo muy grave, porque tampoco es la única forma en la cual nos afecta. Este es un problema que no solamente se da en lugares alejados de nuestra ciudad, ya que también podemos encontrar lugares similares a este en espacios mucho más céntricos, lo cual produce malos olores y afea nuestra ciudad. Todo este basural contamina el suelo, contamina las aguas, contamina también la atmósfera. Contamina el suelo generando los lixiviados, que es un líquido que se genera principalmente al mezclarse los dos tipos de basura más comunes, la basura orgánica y la inorgánica. Esto quiere decir que se unen, producen un líquido que es altamente tóxico y puede contaminar ríos, lagos, aguas subterráneas, y también produce gases de efecto invernadero. Estos gases son el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido nitroso y otros ácidos que son muy dañinos y olores pugnantes, como el ácido sulfídrico. Si por un momento pensamos en la cantidad de basura o de residuos que se producen en todo el mundo y de los incontables basurales peores o similares a este que pueden existir, entenderemos de que este es un problema que actualmente está afectando de una manera muy desastrosa al equilibrio de la vida en nuestro planeta. Y que si no actuamos ahora, el futuro no será muy amigable, ya que este es un problema que atenta hasta con nuestra propia supervivencia. ¿Alguna vez si tú has pasado por un basural, has sentido un olor repugnante e insoportable? Ese es el ácido sulfídrico. Además que también todo este lugar altera, nos altera psicológicamente, ya que también existe la contaminación visual. Y como ves, es un sinfín de problemas el que trae el botar la basura donde no corresponde. Así que no lo olvides, tú bota la basura donde debes, en el basurero. Existen alternativas muy simples que tú puedes poner en práctica para hacer frente a este problema. Estas son el reciclaje y el compostaje, y te las estaré explicando en un próximo capítulo de SOS Tierra. Hasta pronto, y no olvides botar la basura donde corresponde, en el basurero. ¡Gracias!